Te quiero, y yo te quiero, Glenn. Lo siento, lo siento, esta cosa no nota la diferencia. Bueno, ya que quitamos el sentimentalismo de en medio, te tengo noticias. Dime, dime, papá. Conocí a alguien. ¿Qué, en serio? Ay, Glenn, es increíble, no podría estar más feliz. ¿En serio? ¿Cómo se llama? ¡Noooo! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese desgraciado arrogante? ¡Llegó Natra! ¡Sal de ahí, maldito bastardo! ¡Estás muerto! Si te vuelvo a ver cerca de mi casa, ¡te vuelo la cabeza! ¡Quédate ahí, muérete, maldita basura! Oye. ¡F*** a tu papá! ¡F*** a tu papá!